La Contraloría de Bogotá invita a los ciudadanos de la capital del país a enviar sus inquietudes al correo institucional y a las redes sociales de la entidad para conocer sobre los manejos de los recursos públicos de la ciudad. El director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, César Augusto Campos, nos explica más sobre este proceso de participación. En este tiempo de pandemia, la Contraloría Bogotá dispuso del correo correspondencia externa arroba contraloría bogotá punto go punto ceo que direcciona internamente. De acuerdo a la competencia de cada dependencia y la dirección de Participación Ciudadana, hemos mantenido contacto con los ciudadanos que han tenido la opción de comunicarse con cada uno de las 20 gerencias locales a través de teléfono celular, correo electrónico institucional. Por estos medios virtuales, la entidad no solo responde inquietudes de los ciudadanos, sino que los acerca a la entidad. Y hemos hecho reuniones con los ciudadanos a través de plataformas como Tim y Zoom y nos hemos comunicado con ellos a través de las redes sociales. En estos tiempos de pandemia, la Contraloría de Bogotá está a un clic de la comunidad.